Por otra parte, una persona murió apuñalada esta vez en el barrio de Pilsen. Al llegar los agentes al lugar de la denuncia, hallaron en el piso y sin signos vitales a un joven de 23 años. Tenía heridas de arma blanca en la espalda, en el abdomen y en el hombro. No hay datos sobre qué fue lo que llevó al homicidio ni tampoco se difundió la identidad de la víctima. Por cierto, esta es una noticia en desarrollo que permanece bajo investigación de detectives del Área 3.